¡Un abrazo! No me perdure nuestro amor, porque tú eres tu infelicidad. Quédame si quieres, no es tan fortuna del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez te entregaré a tu lugar como abogado, no con un beso nada más, que no sea tuyo, sea por bien o sea por mal.